Se nota cuando trabajamos unidos y en equipo la diferencia de cuando en política no se trabaja unidos. La realización y los sueños se cumplen cuando trabajamos unidos porque es como que todo, todo se facilita, se ayuda. Cuando uno quiere aflojar, el otro empuja y las cosas salen. Gracias por ver el video.